hola qué tal yo soy mar y esto no es país para viejas pues hoy os traigo unos regalitos de mi niña glory que los hace ella ahora editar el vídeo ya sabéis como he dicho yo me ha mandado unos regalitos además es que es de vallecas o sea y nada que me ha mandado tres cositas que nos han vuelto loca a mi niña y a mí porque ha tenido el detalle de mandar también para mi hija o sea de verdad para que no se me olvide su instagram tiene cosas monísimas las hace ella ahora lo veréis que las hace ella y tiene unas cosas preciosas preciosas tiene también porque he estado mirando que soy muy cotilla tiene también las típicas chapitas estas que vienen con frases anillos también con tu nombre muchas muchas cosas su instagram es bisutería barra baja glory voy a editar arroba bisutería barra baja glory vale si no lo he dicho bien cariño mío me lo dejas por aquí abajo ya sabes y así la gente te ve que hay aquí en youtube es glory ahí cs o cg o algo así mi amor perdóname esta cabeza y si ayer no subí vídeo porque chicas me está afectando mucho todo esto que está pasando de parís no puedo mirar mi cara no he tenido ganas ni de nada me afecta muchísimo bueno voy a empezar por esto que es que es una preciosidad que dice somar y te lo pongo así tal cual para que tú te lo pongas como tú quieras de colgante de llavero perfecto me encanta como colgante tengo yo hay cordón negro que me compré y me encanta como colgante no me digáis y encima es que grandecito como a mí me gustan bueno preciosísimo preciosísimo para mi niña es una pulsera pero qué pasa que mi niña tiene la muñeca delgadita pues tiene la muñeca muy chiquitita y se pone quítate mamá trepa acá que me la voy a poner de collar de hecho en mi instagram hay una foto y en el suyo también mi hija es carla piripi o algo así bueno pues mirar el cordón de colorines es que quiero que lo veáis bien ahí y mirar bueno es que no pudo dar más en el clavo es que no pudo dar más con los detallitos el signo hippie que la encanta pues como un solecito bueno cuando vio la tortuga a ver leñe date la vuelta cuando vio la tortuguita y vio el caballito de mar que le ha tenido que decir quítatelo que tengo que hacer el vídeo hija pues que no se lo quería quitar además que la queda así pegadito y bueno 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 ya lo sabe glory que te mandamos fotos para que viera que vamos que fue recogerlo y me lo quito de las manos y luego se lo tenía que quitar yo hay como me enrollo precioso mi amor que manos tienes bueno y esto ya es la joya de la corona o sea esto ya que si no pasáis por su instagram más perdí vosotras mirad lo que os digo que pone soy una super blogger pero es que aquí no termina la cosa aparte me ha puesto mi nombre por eso digo que hace cositas personalizadas y dos cruces bueno bueno en serio a ver cómo lo puedo poner para que lo veáis todo mirar qué cosa más más bonita vamos mi nombre soy una super blogger bueno con el tono acertó vamos porque me encanta ese color y luego cuando vi que ponía y mar me volví loca de verdad gracias preciosa mía y ojalá sigas vendiendo mucho y a ver si quedamos un día y tomamos unas cañitas esas cosas ya sabes tú que paséis por su instagram vale arroba bisutería barra baja glory con y que os quiero un huevo y medio no que coño hago despidiéndome que quiero hacer un inciso acabo de ver un vídeo de albita make up vale de unas compritas que ha subido de primar por si no la seguís albita make up alba lozano yo creo que todas la conocéis porque es que te quiero mucho nos seguimos hace mucho tiempo no es de ahora del canal no de antes de antes de instagram porque me encantaba y después ya me abrí yo el canal o sea imaginaros el tiempo ha hecho una crítica sobre la gente pues que por cualquier cosita pues toca las pelotes vale como dicen por ahí parece mentira que haiga eh alba parece mentira que haya gente así que tú no te sabes expresar que estabas buscando la palabra adecuada hija puta mismamente no yo se la tengo para esa que tanto critica como dices tú le das al botoncito de como se dice de anular y a tomar por saco bueno chicas que este era el vídeo de verdad que estoy súper afectada no tenía ganas ni 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 de grabar menos mal que gloria me ha alegrado la el día mi niña y deciros que esta tarde si queréis seguir cotilleando más de mis cosas esta tarde me voy a la firma de celopan es un youtuber que sube mi hija ya os dije mi hija tiene los suyos yo tengo los míos la verdad que es un libro precioso se lo está leyendo vamos se lo está comiendo como digo yo porque va no sé por dónde va ya pero vamos casi casi terminándolo y esta tarde vamos a la firma que es en el centro de madrid pero que me tengo que mirar bien las señas y que queréis que os diga chica que con tanto atentado y tanto todo lo llevo fatal de tener que andar cogiendo el metro al centro de madrid y todo pero lo que sea de estar será o como se diga en fin ahora si que os quiero un huevo y medio gracias gloria otra vez porque es preciosísimo que os quiero mucho guapas madre mirar que cara es que soy muy débil en el fondo no ¿no? no